Amigo, tengo el corazón querido, la mujer que yo amo, se va a dar No estoy perdiendo, no estoy sufriendo, por algo de impotencia, no tengo que pelearla Amigo, tengo el medio de una violencia, no tienes que luchar por ese amor Si por su adiós estás perdido, no te dejo un campo vencido, no hay de todo, si se lucha por amor No puedo ser, no puedo seguir, no es posible que se vuelva a querer más Si por su adiós estás perdido, no te dejo un campo vencido, no hay de todo Amigo, yo no sé qué está pasando Será que habré encontrado otro jude Ya no es la misma sin diferencia Pues siempre por las noches rechazan mi existencia Amigo, yo no sé qué está pasando Ya no es la misma sin diferencia La forma de impargarme en el amor